Y llegó el momento de la puerta del dinero, gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Óyeme, no des más vueltas, ni en tu cama ni en otro lugar. Room to Go tiene la línea top de matriz Temple Pedic para ese descanso ideal que necesitas. Ofrece una experiencia de sueño sin igual y a diferencia de otros matriz, está formulado de manera única para responder al peso, la forma y la temperatura de tu cuerpo. El resultado, un alivio inigualable para ayudar a mantener un sueño profundo e ininterrumpido. Soñar no cuesta nada y para un buen sueño solo Temple Pedic. Ave María, qué sabroso. Consíguelo en las tiendas de Room to Go y también lo puedes conseguir online en roomstogo.pr. Yo tengo 20 llaves. Hay una sola llave. Yo quiero que todo el mundo en su casa hoy juegue con nosotros. De la 1 a la 20. Señora, señor, los nenes, tía, tío, abuelo, apueste hoy a ver quién en su casa la pega hoy. De la 1 a la 20. Yo tengo 200 dólares. Esperanza, buenas noches. Buenas noches. Esperanza, yo tengo buena esperanza que usted se lleve esos chavos hoy. Vamos a ver. Esperanza, ¿de qué por lo nos visitas? De aquí, a Torrey. A Torrey. Esperanza, ¿cuál es el número que usted entiende que abre la puerta? ¿El 2? El 2. Esperanza, buena suerte. Vámonos con el 2, Esperanza. Abra la puerta de Room to Go. Se van 200. 200 dólares. Gracias, Room to Go. ¡Ay! 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 ¡Ay, no! ¡No en la 2! Voy por ahí. David, ¿cómo está? Todo bien. ¿De dónde nos visita? De manera a ti. Mire, mi amigo, ¿usted tiene ya el número de la llave? Vamos a ver este. La 11. La 11. ¡Uf, buen número! Coja la 11 ahí, vamos. Coja la 11 usted mismo. Coja la 11. Se van los 200 ahora. Coja la 11. Vámonos con la 11. ¡Y! ¡Vámonos! ¡Y! ¡Ay! ¡Se van! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No es la 11! Ángela, buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico Gana. ¿De dónde nos visita? De Vega Baja. De Vega Baja. Ángela, no es ni la 2 ni la 11. ¿Cuál es la que abre la puerta? La 16. La 16. Vámonos con la 16. Venga para acá, Ángela. ¡Ay, ay, 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 ay! Venga para acá, Ángela. Mira, Ángela. Esa es. Vamos a ver. Esa es. Se va. ¡Y! 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 ¡No! Ángela, gracias por haber participado. Próxima participante. Juan, ¿cómo está? Venga para acá. Me comerío. Me comerío, Juan. ¿Y esa chica tan linda? No, venga. ¿Esa es tu nena? ¿Cómo te llamas? Saily Elizabeth. ¿Y cuántos años tú tienes? Ocho. Ocho, muy bien. Juan, ¿cuál es el número? Nueve. La nueve. ¡Mmm! Vámonos con la nueve, Juan. Venga para acá la nena. Se van 200. Se van, se van. Ahora es que... Gracias, Rooms2Go. Y... Vamos a ver. Y... Ahí. Y... ¡No! ¡No! Próximo participante. Wilfredo, ¿cómo está usted? Buenas noches, bien. ¿De dónde nos visita, Wilfredo? De San Juan, aquí mismo cerca. De aquí mismo. Mi amigo, ¿tiene el número ya? ¿Cuál es? A 18. Esa es la llave ganadora. Esa es la que abre la puerta. Esa es la que me va a llevar, chavito. Vámonos con la 18. Buena suerte, Wilfredo. Se van. Él dice que se va. Llegó el momento. Ahora sí. Está seguro. 200 dólares. Y... Se van. Y... Y... ¡No! Gracias, mi amigo Wilfredo. No. Próxima participante. Hola. Carla, hola. Carla. ¿De dónde vienes, Carla? Vayamos a Puerto Rico. Vengo en presentación de Joe Probable. ¿De qué? De Joe Probable. Ah, perfecto. Muy bien. Bienvenida. Qué bueno que está con nosotros. Carla. ¿Cuál es el número? 14. ¿El 14? ¿El 14? ¿El 14? ¡Ay! ¡Catorce! ¡Ay! Vámonos, Carla. ¡Ay! Ahora fue. ¡Ahí viene, Carla! 200 dólares. Se van. ¡Y...! ¡Y...! Ahora sí! ¡Y...! ¡No! 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 ¿Tú sabes cuál era? ¡Cuál era! ¿Cuál era, Ivana? ¿Cuál era, Ivana? ¿Cuál era? La 17. Mírala aquí. Mira la 17. Mira. La 17. Mira. Significa que el miércoles hay 400. Hoy era la 17. ¡Ave María! Ay, no pudo ser. Pero mira quién está ahí. Está una chica, doña Carmen, que dice que hoy se va a llevar la compra para su casa. Gracias a nuestra buena gente de Selectos. Óyeme, Carmen. Sí, Carmen. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿De dónde vienes? De Santurce. De Santurce. Carmen, yo tengo este carrito de compras repleto, de compra de nuestra buena gente de Selectos para que te lo lleves para Santurce. ¿Qué tú crees? ¿Te lo lleva? Claro. ¿Con quién usted anda hoy? Con mi hermana Noemí y una amiga. Perfecto. Mire, el carrito repleto de compras gracias a nuestra buena gente de Selectos. Óyeme, pasa por Selectos y llévate todas esas meriendas nutritivas para que los niños que regresan ya a la escuela la tengan. Allí encontrarás una gran variedad desde frutas frescas, vegetales, jugos y otros alimentos para mantener a los chicos alimentados y de manera saludable. O si estás corto de tiempo, recuerda que también tienes la opción de hacer tu compra a través de Selectos Easy Shop, tu carrito online que te lleva a la compra a tu hogar o la recoges en alguna de las tiendas. Así es, Alex. Así que Selectos, más artículos al mejor precio. Oye, 100% de aquí, 100% boricua. Muy bien. Carmen, dele para adelante un poquito. Empuja el carrito para que usted vea cuánto pesa el carrito. Yo necesito, Carmen, que llegue exactamente aquí para que usted se lleve esa compra para Santurce, que estamos celebrando ya el mes de los enamorados. Jadie, ¿estamos celebrando el mes de los enamorados ya? Así es, estamos en febrero ya. Muy bien. ¿Preparada, Carmen? Llévate el carrito. A la cuenta de tres. Carmen. A la una, fuertecito, Carmen. A la dos. Carmen, llévate la compra de Selectos, Carmen. Ahí, 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 ahí va, Alex, ahí, ahí va, Alex, ahí, ahí va. Se quedó sin gasolina, no pudo ser. Tito, sí, adiós. Carmen, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, mi amor. Mira, Adolfo, tú sabes lo que me trajeron, nos enviaron para todos los técnicos. Estoy intrigado porque yo vi la bolsa y digo, ¿qué será? Tráela tú porque es que yo no puedo levantar nada que sea de 10 libras en adelante. ¿A tu edad? Sí. Mira, este, Miguel, ayúdame aquí con el de soga, aquí, con el... Ábremelo ahí, ábremelo ahí, por favor. Me lo mandaron de Yabucoa. Ah, con la soga. Miguel es como el Indiana Jones de... Sí, ahí está. Mira lo que te enviaron de... Mira lo que te enviaron de Yabucoa. Ñame. ¿Cómo? Plátano. ¿Cómo? Y más Ñame, y Ñame, y plátano. Así que, mira, yo voy a repartir ya mismo entre los muchachos, los técnicos. Jaycee, ¿tú quieres plátano o quieres Ñame? Ñame. Ñame quiere. Los Ñamecitos con mojito ahí, rico, Ave María. ¡Sabroso! Ahí está. Manhattan, ¿tú quieres Ñame o plátano? Plátano. Plátano, es que quiere plátano. Hay que surtirlos todos, ¿está bien? Yo creo que todo esto, el sábado Alex puede cocinar tranquilo en la casa. Vamos todos a comer a él. Pero le enviaron de allá de Yabucoa. Un besote allá a toda la familia. Gracias. Y ahora nos vamos por 12.222 dólares. Sábelo todo, Jaydee. Llegó ahora las parejas del Sábelo todo. Estamos listos. Son 12.222 dólares la final. Mira, sigue la competencia por 12.222 porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Si me invito es, anímate y haz el intento. Solo envía Sábelo todo al 787-420-9020 y te esperamos aquí en Puerto Rico Gana. Bueno, yo tengo parejas nuevas que van a estar durante toda esta semana, desde hoy hasta el domingo. Van a competir ustedes tres, las tres parejas, desde hoy hasta el domingo, acumulando puntos. Al final, este domingo, el más que tenga puntos, pasa la próxima ronda por los 12.222 dólares. Vamos a conocerlo. Nilda, buenas noches al micrófono. Buenas noches. Qué bueno que está con nosotros Nilda y la compañía Oscar. ¿Quién es Oscar? Mi esposo. Su esposo. ¿Cuántos años de casado llevan? 23. ¿23? ¿Y de qué pueblo nos visitan? Caguas. De Caguas, Puerto Rico. Qué bueno, Nilda. Y Oscar, oye, Nilda, ¿y quién decidió venir para acá? Cuénteme. ¿Cómo fue? Pues fui yo. ¿Y Oscar, pues la siguió? Me cogió de sorpresa a mí. ¿Y te dijo Oscar, vamos un momentito allá del mundo? Sí, vamos a ver. Trabajo en equipo. Trabajando en equipo. Este es el matrimonio. 12.222, ¿podemos hacer muchas cositas con 12.222 dólares? Claro que sí. Qué bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Y entonces aquí tengo a Yamil. Yamil, ¿cómo estás? Muy bien, Alex. Yamil, ¿de qué pueblo nos visitas? Trujillo Alto. De Trujillo Alto. ¿Y con quién andas hoy? Con mi papá, Ramón Cruz. Ah, con Ramón, andas con papá, qué bueno. Ponga ahí el micrófono a Ramón. Ramón. Saludo. Saludo. Ramón, ¿cuántos hijos usted tiene? Dos, dos varones. Yamil es el mayor y tengo otro de 33. Perfecto. ¿Y quién lo metió en este lío aquí a usted? ¿Usted quiso o fue Yamil? ¿Cómo fue? Yo fui. Ah, ¿usted fue? Ah, pues nítido, perfecto. Rápido, rápido me dijo que sí. Muy bien. O sea, que usted siempre ve el programa y dijo, yo voy para allá. Seguro que sí. Muy bien, muy bien. Qué bueno que está con nosotros. Y aquí tengo a Rina. Hola. Rina, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida. ¿De qué pueblo nos visitas? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. ¿Y con quién andas hoy? Con mi esposo, Wilfred. Wilfred. Muy bien. ¿Cuántos años de casado llevan, Wilfred? Llevamos 20 años de casado. 20 años de casado. Qué bueno, qué bueno, excelente. ¿Y de ustedes quién fue el que decidió venir para acá? O los dos. Todos estos 20 años, Rina Díaz. ¿Cómo es? Rina Díaz es la que nos metió en esto. Ella es la que... Sí. Ella es la que va y vamos para adelante. La que manda y va. Claro que sí. La que manda y va. Muy bien, qué bueno. Bueno, chicos. Yo voy a empezar a hacer preguntas a cada uno. Comenzamos con usted, con usted, con usted. Van a tener 15 segundos para contestar antes de 15 segundos. Si llegamos a 15 segundos y no han contestado, pierden la oportunidad y me voy con el próximo. Así que tienen que contestar antes de los 15 segundos. Buena suerte. Vamos al mambo. 12,222 dólares. Todos ellos van a estar acumulando puntos desde hoy lunes hasta el domingo. El que tenga más puntos el domingo pasa a la próxima ronda por los 12,222 dólares. Buena suerte. Vamos a comenzar. Oscar y Nilda. Silencio total en estudio. ¿Cómo se le denomina al resultado de una multiplicación? A, cociente. B, producto. C, coeficiente. Tiempo. B. Ella dice que la B, producto. Y eso es. Correcto. Yamil y Ramón. Padre e hijo. Vámonos. ¿Cuál de estos es un número primo? A, 15. B, 12. C, 13. Tiempo. La C. Dice que la C. Y eso es. Correcto. Rina y Wilfred. Vámonos. ¿Cuántos segundos hay en cuatro minutos? A, 220. B, 120. C, 240. Tiempo. La C. Ella dice que la C. 240. Y eso es. Correcto. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Oscar y Nilda. ¿Quién dijo la siguiente frase? Un día sin risa es un día perdido. A, cantinflas. B, Charlie Chaplin. C, Chespirito. Tiempo. A. Ella dice que la A cantinflas y eso es. Incorrecto. Era la B. Tranquilo que seguimos. Jamil y Ramón. Vámonos. ¿Quién dijo la siguiente frase? Aprendí que no se puede dar marcha atrás. Que la esencia de la vida es ir hacia adelante. A, Steve Jobs. B, Agatha Christie. C, Warren Buffett. La A. Él dice que la A que fue Steve Jobs y eso es. Incorrecto. Continuamos, Rina y Wilfred. Vámonos. ¿Quién dijo la siguiente frase? Tu actitud, no tu aptitud, determinará tu altitud. A. Zig Ziglar. B, Salvador Dalí. C, Stephen Huckett. La C. La C y eso es. Incorrecto. Era la A. Continuamos. Oscar y Nilda. ¿Cuál es la montaña más alta de Europa? A. Monte Elbrus. C, B. Mulacen C. Monte Corap. Tiempo. Monte Corap. Y eso es. Incorrecto. Seguimos. Rina y Wilfred. Y a Mili Ramón. Y a Mili Ramón. ¿En qué país se celebra anualmente el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar? A. Argentina. B. Chile. C. España. Tiempo. La B. La B. Chile. Y eso es. Correcto. Chile. Seguimos. Rina y Wilfred. ¿Cómo se llama la parte del mar Mediterráneo comprendida entre Grecia y Turquía? A. Mar Egeo. Mar Negro. B. Y la C, Mar Rojo. La B. ¿Solo la chicharra? ¿Estaba en cero ya? Chicos, no vale la contestación. Ok. Pero como quiera que sea, era... Era la. Seguimos. Oscar y Nilda, vámonos. ¿Cuál es la nacionalidad del tenista Rafael Nadal a Francia, B, España, C, Venezuela? Tiempo. La B, España. La B, España. Y eso es. Correcto. Yamil y Ramón. Vámonos. ¿En qué país se disputa el torneo de tenis? Roland Garros. A. Reuno Unido. B. Australia. C. Francia. Tiempo. La B. La B, Australia. Y eso es. Incorrecto. Era la C, Francia. Reina y Wilfred. Vámonos. ¿De qué equipo forma parte el baloncelista? La A. Stephen Cooley. A. Los Golden State Warriors. B. Boston Celtics. C. Chicago Bulls. Tiempo. La A. A. Y eso es. Correcto. Muy bien. Seguimos. Oscar y Nilda. En la película de Shrek 2 del 2004, ¿cómo se llamaba el padre de Fiona? A. Rey Henry. B. Rey Harold. C. Rey Harry. Tiempo. B. La B. Rey Harold. Y eso es. Correcto. Ya, Maylee Ramón. Padre e hijo. Vámonos. En la película Flash Away, de 2006, ¿qué animal es el protagonista? A. Un ratón. B. Una oruga. C. Un pez. Tiempo. La B. La B. Una oruga y eso es. Incorrecto. Mira la A. Un ratón. Seguimos. Rina. Wilfred. En la película B-Movie del 2007, ¿cómo se llama la abeja que protagoniza la historia? A. A. Willy. B. Yeri. C. Barry. Tiempo. La A. La A. Y eso es. Incorrecto. Era la C. Seguimos, Oscar y Nilda. Silencio total en el estudio. ¿Cómo se llamó la versión más reciente de la telenovela Betty la Fea, estrenada en el año 2019? A. Betty en New York. B. B. La Fea más bella. C. El Club de las Feas. Tiempo. La B. La B. La Fea más bella y eso es. Incorrecto. Fue Betty en New York. Próxima. Yameyly Ramón. ¿Cuál de estas actrices protagonizó la telenovela de Telemundo La Patrona? A. Gaby Espino. B. Araceli Arámbula. C. Sandra Echevarría. Tiempo. La B. Él dice que la letra B y eso es. Correcto. Araceli Arámbula. Continuamos con Rina y Wilfred. Dice por aquí. La B. Lixi. B. Sonia Smith. C. Marixa Rodríguez. Tiempo. La B. La B y eso es. Incorrecto. Seguimos Oscar y Nilda. Vámonos. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra aliciente? Aviento. B suficiente. C. Incentivo. Tiempo. C. La C. Correcto. Seguimos. Yamil. Y papá. Vámonos. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra? Maleable. A. Accesible. B. B. Moldeable. C. Desechable. La B. Dígale al micrófono, por favor. La B. La B. Y eso es. El sinónimo. Muy bien. Correcto. Seguimos. Rina y Wilfred. ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra fortuito? A. Fraccionado. B. Frágil. C. Accidental. Tiempo. La C. La C. Eso es. Correcto. Bienvenidos a Puerto Rico Gana todos. Sigan estudiando. Los veo el miércoles. Y esto está bueno. Mira, están empatados hasta ahora. 4, 4 y 3. Cualquiera de ustedes se puede llevar la ronda para irse por los 12.222. Yo voy a una pausa. Vengo ya. Quédate ahí que viene el Open Talent Show. Quédate ahí que cantan espectacular. Vengo ya. El show en televisión. Vengo ya.